Así como llegó se fue, así como llegó se fue, la mujer de mi simpatía, que después de tanta alegría, que después de tanta alegría, me ha dejado sin saber por qué, pero yo no pierdo la fe, pero yo no pierdo la fe, de volverla a tener algún día. Ay amor, por favor, por qué no regresas, tú no sabes, no te das cuenta, lo triste que yo me quedé. Ay amor, por favor, por qué no regresas, tú no sabes, no te das cuenta, lo triste que yo me quedé. Para los grandes ribacheros, Robert Martínez y Raúl Sánchez, pa'lante hermanos. Si acaso la culpa fue mía, si acaso la culpa fue mía, perdona y vuelve conmigo, no olvides que el ave sin nido, no olvides que el ave sin nido, todo el tiempo vive perdida. Si un mal paso a ti te desvía, si un mal paso a ti te desvía, recurres al viejo camino. Ay amor, por favor, por qué no regresas, y me salvas de esta tormenta, que me ahoga en un mar de dolor. Ay amor, por favor, por qué no regresas, y me salvas de esta tormenta, que me ahoga en un mar de dolor. Sin ti soy el florero aquel, sin ti soy el florero aquel, que en un tiempo vivía adornado, y el jardín se lo abandonaron, y el jardín se lo abandonaron, y ahora luce flor de papel. Mi amor se marchita también, mi amor se marchita también, víctima de un cruel desengaño. Ay amor, regresa y revive el jardín, pa' que el florero vuelva a lucir, del jardín la más bella flor. Ay amor, regresa y revive el jardín, pa' que el florero vuelva a lucir, del jardín la más bella flor. Alfredo Amaya y Ariel Hernández, en Medellín.